Vamos, tal para cual, vuelas tan alto, yo empiezo a volar, pero somos humanos y se vale soñar. Yo soñé que tú eras mi pareja ideal y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar. Hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar, porque cuando se ama de verdad, me importa la distancia, he dado la clase social, lo único importante es besarse y con sinceridad. Huelo ahí, con barba. No, delicioso. No, bueno. Qué guapo. Es una cosa deliciosa, sí, 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 sí. Ave María purísima. ¿Y siempre huele bonito? Delicioso. ¿Y sabes qué me contó? ¿Qué? Que esa loción, porque huele, tiene un olor muy especial, que no la hueles así en todas partes, que se la hacen especial a él. Ah, caray. ¿Cómo ves? Pues que nos pase el tiempo. Que un día iba en un avión, eso él me lo contó, porque un día le dije, oye, qué rico, qué rica loción, qué rico huele. Y me contó que iba en un avión, conoció a una chava que es química en Nueva York y que entonces, desde ahí le hizo la loción y es la única que usa. ¿Cómo ves? Que es de palo de rosa. No, hombre, qué va. Ah, pues. Es una loción que huele deliciosa, deliciosa. Y siempre es lindo y siempre es atento y siempre te saluda y siempre te dan eso. Y caballeroso. No, es un encanto. Aparte de guapo, guapísimo. Ahora, todo mundo comenta que es muy buen compañero de trabajo. Ah, sí. Pero que es muy... Muy exigente. No, no, que es exigente, buen compañero de trabajo. A mí no me gusta como actor, pero estamos hablando de lo que dicen sus compañeros, pero que es muy reservado. Es decir, que él pone su rayita y así es él. Bueno, es que él se dedica a trabajar. Y mira, por ejemplo, con los técnicos siempre tiene diferencias. Por ejemplo, les hace chamarras a todos con el logo de la telenovela. Lleva, por ejemplo, pizzas para todos cuando trabajan tarde. O sea, realmente les tiene mucha, pero de veras, mucho cariño a los técnicos. Es un hombre muy educado. Uno, y dos, a mí me dijo que era la novela donde mejor y más a gusto había trabajado. ¿En esta? En esta. Porque el amor manda que se acaba. No, pues ya mañana. Ya, pues ya. Gran final. Pero ya, ya, qué bueno que se acabó, guácatelas. Ay, no, a mí me gustó. Ahí vas con tus amarguras. No, pero sí, a mí me pareció un horror, era como entre Betty y la fea. O sea, a ti, a la audiencia no, a la audiencia no, mi rey. Bueno, si malos gustos no hubiera la jerga, no se vendiera, fíjate. No, porque de veras, tuve muy buen rating. A veces tenía más rating que la de las nueve. No, ya lo sé, pero yo insisto en que, pues a final de cuentas, son tramas muy básicas. Y luego encima, este, había otro gran problema en esta telenovela. Ese tono de farsa, por momentos. Fásica, nunca. Por supuesto que era todo lo de la oficina en farsa. Bueno, 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 la oficina. Sí, la oficina. No, él no. La mezcla entre el farsa, la farsa y el melodrama, a mí, y además estaba más larga que la que, que 10 minutos bajo el agua. Y luego esos finales de domingo que le empiezan a inventar con tal de vender más la empresa. Porque tiene que durar dos horas. Bueno, oye, Amores Verdaderos duró tres. Ah, bueno, sí. ¿Qué cosa? Amores Verdaderos fue demasiado. A mí no me gustan los finales de, 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 de fin de semana porque creo que todavía le alargan más con tal de generar rating. Son muy vacuos y yo insisto, las tenueras tienen que terminar cuando tienen que terminar. Sí, a mí, a mí no me gustan los fines de semana tampoco, pero entiendo que para ellos, para, para ventas les va muy bien. El negocio te funciona muy bien. Pero por mí que terminaran los viernes de una hora como siempre y ya Dios. Ahora, ojalá y aprendieran en verdad a que las menciones comerciales y la inserción de productos fueran hechas con muy buen gusto. Porque yo no puedo entender, por ejemplo, como, insisto, en premio para la mejor actriz en los premios TV y novelas, y lo anunciaba a un pañal para viejitas incontinentes, ¿no? Entonces, dices, a ver, hagámosla con buen gusto, ¿no? Y con inteligencia, ¿no? Con inteligencia. Yo acabo de ver los Tonys el fin de semana pasado y todo el asunto del merchandising y del marketing y todo esto que genera dinero estaba puesto, insertado con gran gusto. Pero ya estás como Álvaro Cueva, tú. ¿Por qué como Álvaro Cueva? Comparándonos con los gringos. No, es que sí. No podemos, no podemos compararnos. No, no, en ese asunto sí se puede. Hay que mejorar, sí. Sí. Día con día, sí. Mira, Superman, que hablamos de ella. Pero no tema Álvaro Cueves. No, 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 espérame. Superman, del cual hablamos en el bloque pasado, tiene una cantidad de comerciales que ni cuenta te das. Ándale. Bueno, en las películas eso se hace mucho. Sí. Que son comerciales, es como si ahorita tuviéramos aquí un café. Exactamente. Y no te das cuenta porque ahí está el café, ¿no? Exactamente. O te estuvieras tomando un refresco de cola feliz. No estamos hablando de las menciones comerciales, estamos hablando de Porque la Mormanda, que termina. Que se acaba. Y que me encanta la pareja de Blanca Soto con Fer. Sí, a mí también. Y sabes qué, a mí al principio no me gustaba ella de güera. Ella no me gustaba. Pero a medida que la fui viendo de güera, qué bonita se ve. Qué bonita es. Es preciosa mujer. Qué linda. Y es mexicana. Sí. Yo no sabía que era mexicana. Sí, claro, es mexicana. ¿Mis qué? ¿Mis algo? Algo como Sonora o algo así. ¿Mis algo así? Miseria. No, Monterrey, Sonora, por allá. Yo la conozco, esta mujer, y es un encanto, ¿no? Es un encanto. Yo la conocí cuando estaba haciendo Eva Luna, ella, en Univisión. Y tenía un marido gringo. Claro. Del cual divorciose. Pero después de cinco años. Después de cinco años. Sí. Luego, además, creo que le pasó una tragedia. Creo que tuvo un marido que se le murió primero. Sí. Una cosa horrenda. Sí. Luego, en Conoció al gringo, divorciose del gringo, es una mujer guapa, buena persona. Guapísima. Simpática. Y altísima. Ahí creo que la que dio muchos problemas durante la grabación de la telenovela, ya bajándonos al nivel del chisme. Ana Martín. No, Ana Martín salía ahí. No, no salía. No, Claudia Álvarez. Claudia Álvarez dio por los problemas. Muchos problemas. Al parecer, toda la producción la tenía vomitada. Sí, bueno, hasta Marito Disco tuvo pleito con él. Ay, ¿qué? Porque le agarró la chichi. Hazme el favor. Hazme el favor. Pero no se la agarró. Claro que no. Pobre Marito. Pobre Marito. Agarró gordito, chiqui, chiqui, chiqui. Pero qué pasa. Marito Disco. Y mira, hasta Chío le dijo, mira, cuando tengas ganas de agarrarlas, mejor agárralas. Aunque Chío no tiene. No, Blanca Soto, me contaron que Blanca Soto, con Colunga, en frente de Claudia Álvarez y de toda la producción, le dijo, Blanca, agárramelas a mí, Mario, si quieres. En serio, para que veas que la tenían odiada. Pero bueno, hay un Dios, acaba el domingo, gracias. Así es. Gracias a Dios. Sí, acaba el domingo. Y empieza la de Gloria Trevi. Esa le tengo muchas ganas, fíjate. ¿Por qué? Se ve bien. Sí. Se ve bien. Ya ves que yo tengo luego la facilidad de ver ahí en el circuito cerrado. Claro. Y se ve bien, se ve bien. Y se ve chistosa, se ve bien. Se ve chistosa. Ella está muy bien. Hacen química a los actores entre sí. Ajá. Se ve bien. Con Gloria Trevi. Sí. Tiene un repartazo, ¿eh? Ahora hay una cosa. El verdadero inventor de la narco telenovela es Emilio La Rosa. Claro. En verdad, él sabe muy bien su asunto, ¿eh? No, claro que lo sabe. Muy bien lo sabe. Sí. Ahora que están tan de moda que la reina del sur, el señor de los cielos, el cártel de los sapos y que son las que paralizan la audiencia, el inventor de la narco telenovela en nuestro país es Emilio La Rosa. Con un personaje que se llamaba El Perico. Sí. Que era narcotraficante, ¿te acuerdas? No, bueno, en Muchachitas había casi que narcos, en Soñadoras, en Dos Mujeres y un Camino. Él fue el que metió el tema del narco en las telenovelas. Emilio La Rosa, de entrada, sus orígenes son en noticieros. Sí. Entonces, sí tiene una formación enorme. O sea, no solamente hace novelas. Te puede hacer programas en vivo, te puede hacer un montón de cosas. Claro. Y tiene esta facilidad porque... No, y además que va cambiando. Si no gusta esto, lo saca. No les gustó a ella, lo quita. Y va al día. Haciendo el programa hoy, que me tenía yo que ir con los... Bueno, iba yo con los productores para ver cómo íbamos a hacerle el final de la novela dentro del programa. Emilio es claro, preciso, contundente y te lo dice como es. Y sabe perfecto, sí. Y Rocio Campo. Sí, también. Perfecto, un equipo organizado, y eso se agradece, ¿no? Claro. A la hora de estar en vivo, que es bien difícil. Sí. Y muy controlado. Ahora, yo tengo mis dudas respecto a esta telenovela. A la de Gloria, no. Tengo mis dudas, la voy a ver. Bueno, sí. La voy a ver. Sí, sí. Vamos a ver. Todos la vamos a ver. Va a ser de comedia. O sea, lógico, va a tener cosas dramáticas, pero también va a ser básicamente comedia. Es un refrito también, ¿eh? Ah, sí, de los canarios. De los canarios. Una telenovela colombiana. Exactamente. ¿Qué aquí no se ha visto? No, no se ha visto. Que a su vez debe de ser inspirada en este programa de los 70 llamado Taxi. Ándale. Seguramente. Exactamente. Que trataba de una central de taxistas. Ah, puede ser. Exacto. No. Una serie americana. Una serie gringa, exactamente. Muy divertida. ¿Qué? Muy divertida. ¿Con Dani De Vito? No me acuerdo. Sí, creo que sí estaba Dani. Era Dani De Vito el que regenteaba el lugar, ¿no? El que regenteaba el lugar. Y había un taxista que era el taxista estrella que también era muy divertido. Era una serie divertida. Una serie muy divertida. Y eso va a ser más o menos haciendo una remembranza a los 80 cuando había los cocodrilos. Esos taxis que eran como, que les decían cocodrilos. Sí, sí. Así van a ser sus taxis ahora. Ah. Los Verdes. Habrá que ver. Habrá que ver. Ahora, Gloria Trevi ya actuó. Sí. ¿Ha actuado? ¿Qué ha hecho? Sí, tres películas. Gloria Trevi, películas. Pero esa es su primera telenovela. Pero es que no es lo mismo hacer cine, hacer televisión. Ahorita está haciendo. Y fíjate, ella no sabía manejar. Iba a ser taxista. Ah, pero todo está. Y aprendió a manejar en taxi automático, pero ya sabe manejar. Mira, ahora le falta nada más acabar la primera y ya quedó del otro lado. Qué bueno. Qué bárbaro. Te voy a platicar algo. Hijo de... Gloria Trevi en un momento dado ostentó el título de la película más taquillera de la historia del cine nacional. Pelo suelto. Pelo suelto. Pelo suelto. Nada más en qué nivel estaba nuestro cine y nuestro público para que pelo suelto, que en verdad es una muy mala película, haya sido la película más taquillera del cine nacional. Título que le quitó como agua para chocolate. Sí, pero en esa época Gloria Trevi estaba en la cúspide de su carrera. En la cúspide de su carrera. Y no era porque la película fuera buena o mala, sino porque era Gloria Trevi. Iban a ver a Gloria Trevi, que además no hacía televisión. No. Entonces te guardas como actor y te quieren ver, por supuesto. Que fue durante esa época en la que Televisine hizo películas horrendas, una con Garibaldi, otra con Alejandra Guzmán. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Y el otro, la de Alejandra Guzmán, verano peligroso, verano caluroso. Verano peligroso. Una con Yuri, que era horrible, llamada Soy Libre. Ah, sí. Una con Paulina Rubio, donde Fernando Colunga cantaba, que era una cosa espantosa, llamada Sí. Este, creo que era... Pero no era él. Bésame en la boca. Sí cantaba él. No. Horrible, sí. No, no. Bueno, vamos a corte. Vamos a corte. Vamos a corte. Siento perdido. Puedo escucharte, puedes hablarme. Guardo secretos, doy consejos con buena intención. Y si me encuentras de masajero, yo puedo abrirte mis sentimientos y desahogarnos, salgo con unos tragos, pues más que hermanos, somos extraños.